en el cual se fue Mariano Aguirre y se suma como titular Juan Martínero y la Adolfina que incorpora precisamente a Mariano Aguirre, también a Lucas Monteverde y el equipo se va a completar con Adolfo Cambiazzo y con Bartolomé Castañola. Aquí estábamos con Pilar Chico en esta Copa Provincia que tenía tu hermano, Cucho. Sí, ahí está la alineación de Pilar Chico con Craig McKinney, Tomás Fernández Llorente, Silvestre Garros y Martín Garrahan. Un equipo de 23 goles con tres jugadores que han visitado y bastante seguido la cancha 1 de Palermo. Jugadores con más experiencia. Enfrente a ellos el equipo del Metejón con los hermanos Hilario y Salvador Ulloa, Dio White, quien está en imagen, el más experimentado del equipo y el back Francisco Irastorza. El torneo, como dijimos, mientras ahí viene, prepara todo para comenzar este partido. Un torneo con Handia, por lo tanto el equipo del Metejón iba a comenzar ganando este partido 4 a 0. Y vamos a ver cómo sale la estrategia, ¿no? Porque por el lado del Metejón tratar de usar a los cuatro jugadores que son muy parejos en Handicap. Y Pilar Chico, todo lo contrario, tiene tres jugadores de entre 7 y 8 goles. Y Craig, su número uno, con un gol, van a tratar de tener la pelota entre los tres jugadores de alto Handicap. Vamos a ver qué resulta de esta final. Arrancaba el partido y ya había una infracción, la jugada que iba de tabla a tabla. Silvestre Garros que buscaba dispararse ahí, entró un poquito cruzado y por eso esa falta del centro de cancha. Va disputando Francisco Irastorza por esa bocha. Parecía que le iba a quedar a Hilario Ulloa, pero se recupera bien Pilar Chico. Y alcanza a salir en esta jugada con Silvestre Garros. Lo trababan y otra vez son los hombres de rojo los que dominan la bocha. A lo largo para buscar el arco, buen approach también. Viene levantando la cabeza el hombre del Metejón. Esa bocha se había perdido afuera y se la salida para Pilar Chico. Y ahí lo habían logrado moviendo la pelota muy rápido. Le quedó largo el pase, creo yo que le tiró al arco, no lo vio a su compañero Francisco que estaba solo. Van a tener que tratar de hacer eso, pegar mucho Bajander, despegarse todo lo que puedan para poder mover a la gente de Pilar Chico. Martín Garraja en la salida. Silvestre Garros, qué lindo se ve Palermo. Qué lindo color, ¿no? Cómo uno ya le dan ganas de empezar a entrar en clima de cara al abierto, a los tres abiertos grandes en realidad. Recordemos que esto fue en el mes de diciembre del año pasado, que es cuando mejor se la ve a Palermo. La cancha tal vez más picada que en otros momentos, pero el color, el cielo, todo hace de este estadio algo único. Bueno, mail, eh, directo a Yotorán de España, donde está el chochán, y decirle, qué Bajander te comiste al lado de las tablas. Bueno, después se reivindicaba con esta salida. Viene a pelear por esa bocha Hilario Ulloa. Salvador, que también participa en realidad, los ocho jugadores que terminan participando de esa jugada. Salvador, que perdía el taco. Diego White, que recupera esa bocha, se va cortando Diego para tratar de buscar el primer gol. Cogote desde ahí, Cogote desde ahí para buscar el arco y la bocha, apenitas afuera, sobre la derecha. Arrancó mejor el Metejón, esta vez con un poco de fortuna el Bajander de Silvestre iba afuera para reorganizarse en el Trowin. Le rebotó en la mano de la yegua de Diego White. Diego, que no puede terminar de tirar bien ese Cogote. Fijate cómo arman la salida, ¿no? Ahí Martín sabe que tiene uno atrás y por eso se la va a traer la desesperación de aquel jugador que se va preparando. Se distrajo tanto que se la terminó robando Diego White. Lo pudimos ver de este lugar si estaba bien parado en la línea. En el momento que le iba a pegar Martín a la pelota le gritaron traela porque vieron que sobraba un jugador. Se la vivió muy bien, leyó muy bien la jugada Diego White. Y ahí parecía que estaba un poco atravesado. Los jueces que no pitan, Diego que se toma todo el tiempo del mundo para llevar esta pelota hacia el arco. Sumar un nuevo gol para su equipo, el primero de cancha, sumado a los cuatro que recibió de ventaja el Metejón. Hacían un 5 a 0 muy duro de levantar para la gente de Pilar Chico. Peleando por esa bocha aparece Silvestre Garros que se la lleva de revés. Tomás Fernández Llorente se buscaba meterse en la jugada. Finalmente el que la gane Francisco Irastorza en la vuelta del final de este primer cháquer. El Metejón que sigue ganando en las jugadas. Para traerla se venía Craig McKinley, el irlandés que no pudo seguir con el dominio de la bocha. La vuelta tiene también más resto. La gente del Metejón. Francisco Irastorza que pasaba el approach largo para buscar el arco o el gol. Segunda campana y se salvó así de caer nuevamente el arco de Pilar Chico. Se iban a descansar, pero muy satisfechos. Mantenían una diferencia de 5 a 0. El Metejón sobre Pilar Chico, primera pausa para nosotros. El Metejón sobre Pilar Chico. ESPN Report le ofrece todas las semanas la actualidad del fútbol argentino, sudamericano y mundial. El seguimiento de los goleadores sudamericanos por el mundo y los goles de las divisiones inferiores del torneo de AFA. ESPN Report, todos los lunes y viernes a las 21 por ESPN+. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Agua, una cuna de curación, que limpia mi mente en la meditación. La que mantiene viva toda la creación. Un elemento firme para la inspiración. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. La World League se vive por ESPN+. Desde Belgrado disfrute los dos primeros partidos de la serie final. Cuba se enfrenta con Polonia este viernes a las 12 en vivo y más tarde en local. Serbia y Montenegro se mide con el último campeón, el poderoso Brasil. A las 15 también en vivo por ESPN+. Volvemos a Palermo, estamos con la definición de la Copa Provincia de Buenos Aires. Y te quedó algo sobre el cierre, ¿no, Cucho? La verdad que parece injusto, ¿no? El tiro al arco de Francisco Irastorza iba directo ahí. Nadie la podía sacar de la línea. Tal vez sería bueno cambiar esa regla, que si el jugador ya le pegó a la pelota antes de la segunda campana y nadie la puede desviar o volver a tocar, debería ser gol. Es como en el básquetbol, que si el tiro ya salió de la mano del jugador, aunque suene la chicharra final, valga el tiro, el disparo. Después si se desvía antes de llegar al arco, bueno, se termina ahí la jugada. Sobre todo que en esta cancha uno puede ver cuando está faltando, entonces la habilidad del jugador está, ¿no? En tirarle al arco puede saber que no llega Irastorza tenía de frente el reloj de Rolex, por eso sabía que no llegaba y podía tirarle de ese lugar. Entonces lo que decimos es que por más que suene la segunda campana, que valga el gol. Exactamente. Ahí está Francisco que quiere tomarse revancha, de cara al arco iba buscando el gol, llegaba la marca de los hombres de Pilar Chico, una yegua que daba una mano para acompañar la energía que esa bocha siguiera, y Tomás Fernández Llorente que estuvo muy rápido de reflejos para encontrarla después debajo de su yegua y poder sacarla por lo menos al corte. Y vamos a ver si pitaron, te iba a decir, si no le pitaron foul porque tuvo que levantar mucho la tordilla, había pegado Valjanda de revés Tommy, que fue a cambiarla enseguida a la tordilla, dos minutos nomás la jugó en este Chaker, ya está en una alazana. Cuando chequeó para tocar la pelota, le comitó infracción al jugador del Metejón. Dos minutos clavados de este segundo Chaker, el equipo del Metejón que vuelve a sumar, están primeros en todas las jugadas, corriendo de atrás por ahora a la gente de Pilar Chico, el partido ideal para el Metejón, bien abierto y pegándole a la pelota, por eso, por el momento, es todo peso equipado. ¡Vá, salva, salva! ¡Pasamos! Francisco Iastorza manejando la bocha, se la deja Diego White. Diego Clapón adelante. Aparecía ahí Martín Garrahan con el hombre del Metejón saliendo de esa jugada. Primero parecía que había infracción en el arranque, por lo menos, de esa jugada. Y Pilar Chico que quiere, intenta poner un ataque franco, la habilitación de Martín para que pase al ataque Silvestre Garros, el pase largo para Craig McKinley, el irlandés que llegaba a la marca del hombre del Metejón, otra vez aparecía por allí Silvestre, marcando el gol, descontando para Pilar Chico, logrando algo importantísimo para ellos. Creo que se confundió la gente del Metejón, siguió haciendo lo que había hecho en los primeros dos Chakers, quiso gambetearlos a estos jugadores, después la contra, un gran pase de Martín para Silvestre, Silvestre para Craig, y ahí el tiro muy difícil de Silvestre, porque le tiene que tirar muy lejos de su caballo para no ser enganchado, la pelota que rosa el palo izquierdo va adentro, 6-1 en este segundo Chaker, recordemos que hubo cuatro goles de ventaja, el abierto por el momento estaba 2-1, pero lo que importa al final del día hoy es el resultado de Jánica. La vuelta de los hombres del Metejón, otra vez ganando en la salida del Throwing. muy activo Francisco y la Torza, buscando el arco, lo encuentra muy bien, marca uno más, Hilario Ulloa. Y otra vez vuelven a quedar dos contra uno, fíjate, se dan vuelta con la pelota, Hilario que la maneja, y la Torza que va con Martín, cuando trata de volver ya es tarde, el tiro, es perfecto Hilario, otra vez muy cerca del mismo palo, que acababa de golpear Silvestre Garros en la jugada anterior. 7-1, vamos a ver si pueden empezar a tener, perdón, los jugadores de Pilar Chico. Tomás Fernández Llorente, otra vez la bocha que le quedaba demasiado lejos, por eso la recuperación de los hombres del Metejón, sin embargo, ese badhander que quedaba muy cerca de Tommy que intenta hacer ese toque hacia atrás para darle línea a Craig McKinley, también llegaba allí Silvestre Garros y le pitaron foul, estaba bastante atravesado, vamos a ver dónde sale el rebote porque Tommy le quería hacer un toque para atrás, fíjate, rebota en la mano, se ve que da un poquito de afuera Hilario y encima chequea, en el momento de chequea se atraviesa a la línea que traía Silvestre Garros, los jueces que consideran infracción, Martín ahora va a tener un 30 yardas para cambiar por gol, primero del partido, vamos, vamos, se escucha el grito de Silvestre de fondo, es difícil jugar con ese tablero, acordarse que la diferencia fue de 4 y que el partido está 3 a 2 en el abierto y que se puede remontar, pero hay que hacerse la cabeza, la diferencia para dar vuelta para llegar el irlandés que venía en medio de la rotonda, Martín que terminaba doblando rápido para tomar esa vuelta la campana final de este segundo Chaker, Silvestre Garros que se va a parar detrás de él, el cogote que parecía quedar un poco corto como venía Tomás Fernández Llorente que alcanzaba a darle más fuerza, Craig McKinney que no termina de dominarla, la gente del Metejón que se recupera lo que podría haber sido este gran cierre para ellos y en la vuelta de esta jugada llegaba esta falta, 7 a 2 se cierra este segundo Chaker, diferencia de 5 todavía en el marcador en esta definición de la Copa Provincia de Buenos Aires. Imaginate si millones de personas se pusieran de acuerdo para comunicarse con otros tantos millones de personas podrían hacer algo realmente importante que se le levantaba y para no ser enganchado le pegó con su propio hombro está prohibido eso no se le puede pegar con ninguna parte del cuerpo voluntariamente por eso jugó Pilar Chico del lugar pero tampoco desde allí pudo salir bien fijate que siguen corriendo las jugadas de atrás lo único que pueden hacer es enganchar el taco y por esa razón siempre está primero un jugador de Metejón y por ahora está haciendo muy bien lo que tiene que hacer mover la pelota lo más lejos que pueda de los jugadores de Celeste. Buena salida de Salvador Ulloa primero de Hilario después Diego Huayca aparecía también participando de la jugada Francisco Lastorza que aparece para dar y colaborar allí con Salvador Ulloa me parecía que le costaba dominar esa bocha un par de vueltitas y a encarar de vuelta este ataque para el Metejón abren la jugada levanta la bocha consigue el gol evitando todos los tacos segundo y a pesar de que marcó el banderillero vamos a verlo de acá me parece que le preguntan a él que tiró porque el referee está muy inubicado acá lo vamos a ver perfecto la pelota termina pasando a la izquierda del palo el banderillero que marca la infracción le preguntaron al jugador creo yo el referee que dice que no que fuera zafó la gente de Pilar Chico el resultado se mantenía igual la salida de Martín cuánto necesita de poder salir de esta manera gran ataque toma Fernando Llorente que va corriendo para ganarla para dominarla y aguantarla de revés no podía allí Francisco Iastorza si Salvador Ulloa que alcanza a sacarla lo tomaban fuerte allí a Silvestre Garros le van borrando de la jugada es difícil se te hace jugar de esta manera cuando los cuatro meten cuando los cuatro marcan tenés que estar muy bien montado para poder ganar la jugada contra dos jugadores fíjate que Silvestre tapó el suyo cuando iba a llegar a la pelota apareció uno nuevo lo terminó golpeando y robándole la pelota Martín que lo aguantaba de un lado y del otro le aparecía Salvador Ulloa sin embargo alcanza a meter esta habilitación Craig McKinley que trataba de acomodarse y en la salida que intentaba hacer Hilario Ulloa llegaba esta infracción y acá vas a tener la repetición clarísima Tommy que se encontraba con esa bocha se le atraviesa la zaina el jugador del metejón Martín que ya se ha ido a cambiar este caballo que seguramente va a volver a aparecer más adelante Gaucho un caballo cría de Gotelli que ha jugado de Abierto de Palermo hace dos temporadas hace tres ahora volvía a Palermo y seguramente dos chacas bueno y aunque sean de 30 yardas que suerte estar derecho a la hora de los penales y tirar un 30 en este partido afuera es carísimo porque estando cuatro o cinco goles abajo para darte una posibilidad tan clara es mentalmente muy duro por suerte lo está aprovechando bien Martín le están dando de 30 yardas que es lo más sencillo pero en el juego sigue dominando el equipo del metejón otra vez salida del throwing Hilario y yo a que se escapaba el approach que intentaba hacer se le abre demasiado sobre la derecha por eso se recupera la gente de Pilar Chico ya estaba Martín Garrajan despejándose a las tablas escucho como encaras un partido como este desde el lado de Pilar Chico no desde obviamente el metejón lo está haciendo muy bien por su parte pero como lo encaras desde el lado de Pilar Chico cuando tenés un patrón y tenés que jugar sabés que tenés que apoyarte en tres jugadores lo tenés que tratar de usar al patrón lo máximo que puedas porque probablemente el otro equipo lo vaya a dejar suelto que es lo que están haciendo en este caso y te vienen a jugar cuatro contra tres cuando puedas tirársela primero para que él pueda aprovechar de hacer un gol por otro lado que descansen tus caballos porque es muy difícil jugar mano a mano tres contra cuatro caballos más que la habilidad del jugador es la capacidad del caballo fíjate inventaron una jugada nueva distrajeron Martín se llevó la pelota cuando se la olvidaba se metió muy bien atrás de él Tommy Fernández Llorente este extraordinario jugador de polo que se va a meter ahí cuando Martín la dejaba corto toquecito bien abierto para que nadie lo pueda enganchar y ahora sí se pone de frente al arco tres cuartos swing para partir el arco por la mitad reacciona la gente de Pirarchico tres goles seguidos pasó de ese lapidario siete a uno a este siete a cuatro que lo encuentra por lo menos ganando el partido sacando la ventaja uno empieza a hacer cuentas bueno si en tres chacres le desponté un gol tengo chance Campana final de este tercer chacres y Tommy que hace volar a su yegua tratando de ganar terreno allí sin embargo se recuperaba bien la gente del metejón marca da vuelta la jugada Tommy ahora es el que marcaba la bucha que estaba cerquita de las tablas pero siguen corriendo los 30 segundos ahora sí se cierra esta jugada este chacres siete a cuatro buen parcial para la gente de Pirarchico que alcanzó a descontar dos goles así se cerraba la primera parte de esta definición de la Copa Provincia de Buenos Aires momento para nosotros de una nueva pausa trayectoria calidez de la Copa Provincia estamos en Palermo con la definición de la Copa Provincia de Buenos Aires Pilar Chico y el Metejón un partido que el Metejón lo traía lo llevaba como chicos al jardín de infantes pero claro por el lado del Metejón tampoco confiarse la diferencia era de 3 a 1 en el partido sabe que tiene tres grandes jugadores en frente que no se tiene que descuidar que tiene que seguir haciendo las cosas como la está haciendo pegando Bajander y de primera por ahora lo vienen logrando han reaccionado bien a los goles y fíjate Francisco Irastorza el back de este equipo de repente pega un back el número 3 y el que es el back aparece cortado de número 1 imposible imposible de leer esa jugada para la gente de Pilar Chico corriendo de atrás de vuelta la gente de camiseta hacer este una gran definición le tiró muy suave el arco con mucha categoría para estirar la diferencia otra vez a 4 a formarse nuevamente la salida del throwing y otra vez se recuperó la bocha la gente del metejo toma Fernando de Llorente Tommy tratando de buscar el arco llegaba la marca Silvestre Garros que no llegaba a ganar esa bocha y muy rápido estuvo allí el hombre de Pilar Chico para pedir esa línea fíjate se va a ir enseguida Tommy a buscar el backhander para ese lado acá cuando Silvestre no le puede pegar enseguida Tommy se va para allá marca la línea más o menos no sé si la pelota había movido para el lado que venía Tommy después termina dando la infracción nuevo penal la manera más utilizada por la gente de Pilar Chico para sumar goles 3 de penal 1 de Tomás Fernández Llorente 2 de Tommy perdón para sumar estos 5 goles del equipo celeste un checker importantísimo porque después seguramente van a aparecer en el cuarto en el quinto y el sexto las repeticiones aquí está Martín ganando esta bocha Silvestre Garros tratando de buscar a Craig McKinnon se viene el irlandés lo escucharon a Cucho el irlandés con un swing medio complicado la bocha que se abría pero por lo menos la deja dentro lo cual le da esta chance a Tomás Fernández Llorente que es una verdadera pesadilla cuando está en ese sector casi lo logra de backhander pero se cerraba bien el moletejón finalmente es Diego White el que termina metiendo esta contra pero fíjate ahora sobra alguien de Pilar Chico por lo que te decía yo si lo usas al número 1 en algún momento vas a terminar sobrando voz ahora otra vez lo mismo están llegando primero a las jugadas por eso han tenido un chakra y medio bastante bueno en los últimos 10 minutos otra vez buscando la infracción clarísima la infracción del jugador del metejón que no pudo atajar el ímpetu de Susaina Silvestre que engancha de revés la pasa de derecho acá se la va a volver a encontrar fíjate va a llegar primero él a la pelota la va a tocar hacia la derecha antes de doblar no comete la infracción el jugador primero se mete entre los dos jugadores ahí está ahí ya cometió foul a Martín que venía atrás y además le choca a la yegua a Silvestre clarísimo foul un poquito más de exigencia para Martín 10 yardas más la tortilla que mira todo no impide que lo tire muy bien la llegó nueva que era la primera vez que pisaba la cancha uno de Palermo los caballos llegan a esa cancha y se encuentran con cosas que nunca han visto departamentos autos carteles por eso la tribuna también la tribuna es muy difícil porque está la tabla y enseguida que saltan se encuentran con los carteles se le iba poniendo cada vez más de costado pero por suerte para su equipo pudo sumar ese gol y 8 a 6 está para cualquiera otra vez Hilario Llova muy atento ganando en este throwing ya corre Francisco y las tors ahí Hilario que va paralelo a las tablas controla la bocha lo enfrenta Martín ya sabía que por ahí tenía que encontrarse con Francisco por eso pegaba ese cogote para buscarlo bien Silvestre Garros que capture esa bocha y la pone a Tomás Fernández Llorente la ganaba y la sacaba ahí está Silvestre corriendo buen approach pero el que llega también bien para marcarlos el hombre del metejón que va sacando el hombre después va a jugar ese backhander Tommy que no podía tomarla de revés parecía que le quedaba a Martín casi providencialmente llegaba el hombre del metejón para hacer un toque más e impedir un nuevo ataque de Pilar Chico Martín que se quiere sacar la marca de encima le queda difícil para jugarla por eso se la lleva de revés entre medio de varios trata de sacar ese tiro otra vez le queda al back de Pilar Chico va buscando el arco llega Tomás Fernández Llorente la bocha que rebota de mil maneras y termina quedando jugable para el metejón que alcanza a sacarla qué manera de zafar la vuelta y ahora la contra es para el metejón a agarrarse que tienen resto en los caballos bien Diego White a correr como un Kings Game y ahí está Diego White marcando este gran gol del metejón que le cerró todos los caminos a Pilar Chico lo que era la chance de quedarse a uno otra vez a tres a volver a pelear una chance muy clara porque Tommy se queda con la pelota acá tenés le pegan la cola de él no del jugador del jugador no del caballo se choca el palo la pelota que no termina de salir lo enganchan a Martín la contra espectacular de este jugador la gente de Pilar Chico toda jugada del ataque Hilario Ulloa que sale a atajar gente para dejarle el camino limpio a su compañero mucha calidad en Diego para definir este gol 9 a 6 cuando se acercaba el final de este cuarto chacar otra vez se viene el metejón y Hilario Ulloa encontrando un cogotazo bueno también te podía pasar esto que estos chicos empezaran a tirar al arco de todos lados y que empezaran a encontrar el arco de todas las formas un saque de Martín que no encontró a su compañero lo trató de tirar al medio un lugar muy peligroso el bajander rápido de uno de los Ulloa para el otro cogotazo bárbaro lapidario te diría yo porque un chacar que dominó al principio el metejón Pilar Chico llegó a ponerse casi a uno y finalmente en este último minuto y medio gran reacción del metejón que cerraba este cuarto chacar 10 a 6 5 goles tuvimos en este cuarto chacar cuántos tendremos aquí al final los sabremos después de la pausa estamos con la definición de la copa provincia de Buenos Aires estamos con el metejón y Pilar Chico un equipo con tres experimentados como Tomás Farron y Llorente Silvestre Garros Martín Garrahan por un lado pudimos jugar bien dos chacar por ahora el tercero y el cuarto empezaron a llegar antes estrechos a las jugadas se tomaron más tiempo tuvieron un poco de mala suerte en ese gol que hubiese puesto el partido más cerca y tal vez hubiese puesto más presión a estos jugadores más chicos pero no hay que desmerecer al metejón los goles hay que hacerlos hicieron dos grandes goles primero la cortada de Diego y después la gran definición de Hilario por abajo del cogote se venía Silvestre Garros la marca y además para destacar toda la campaña del metejón fue uno de los equipos con menor de Handicap inscriptos en esta Copa Provincia de Buenos Aires en la semifinal le ganó el equipo brasilero que había hecho un gran papel en la Copa de Oro de la Lertina y allí fueron a jugar la Copa Provincia era el cuco todos pensaban que se iba a terminar quedando con la copa le ganaron un partido bárbaro en Pilar y bastante bien contra los pronósticos de muchas de las personas que fueron a ese partido fijate que bien maneja la pelota acá Salvador Ulloa por atrás de Silvestre ahora Maga a tirar le pasa la pelota por abajo aparece Dilastorza un gran toque de revés otra vez se mete muy brava la yegua de Salvador para pegar ese pechazo Tommy que termina siendo un faul en la línea nada podía ser festejan y festejan la gente de Ceiza y además Salvador que se anotaba allí entre los goleadores del partido tres había señalado Hilario dos Diego White uno Francisco y Dastorza llegó el turno también para él y otra vez el metejón que va al frente tratando de aumentar su ventaja otra vez llega antes que todos Martín que lo viene esperando a Diego White y del otro lado apareció muy rápido pero le van a pitar Faul porque fijate está muy cerca uno tocando en un lado y el otro pasa de derecho si me imaginé que ese faul no se lo iban a comer comer perdón es un solo referee en esta final tocan el pito la gente de Pilar Chico que se vuelve a encontrar con la bocha va a ver que tiene que inventar ahora queda cada vez menos tiempo y la diferencia volvió a ser de cuatro goles terrible cobotazo de Martín Garras que me haciendo volar esa bocha y dejándola prácticamente dentro de las 30 yardas Craig McKinley que llega dándole mucho tiempo a Diego White para poder dar vuelta otra vez Martín ya levantó la cabeza otra habilitación larga corre Tomás Fernández Llorente primero la marca del hombre del Metejón rápido también estaba allí Silvestre Garros para pedir la línea cuando buscaba arrancar desde esa posición Diego White acá la vamos a ver perfecto el pase de Martín se pasa a ese jugador y el otro también por abajo del cogote el ímpetu de estos jugadores de ir para adelante los hizo pecar con algunas infracciones tal vez de más que le dieron la posibilidad a Pilar Chico de seguir sumando desde las 30 desde las 40 y poner poner a su equipo de Napritos en algún momento del cuarto Chaker eso tal vez es experiencia esa pelota tal vez un bajander a la tabla y volver a empezar bueno el penal de Martín además pensemos que todos los throwin ha ganado la gente del Metejón hasta aquí quinto gol por la vía de los penales para Martín Garrahan las cosas que estaban 11 a 7 y ya está Hilario que levanta la bocha que levanta la cabeza que va ubicando a sus compañeros lo va a pasar en velocidad Silvestre Garros Silvestre que busca recuperarse Hilario que pasó ahora lo enfrenta Tomás Fernández Llorente se va por el lado de adentro busca con ese cogote la bocha que le queda para jugar a Silvestre Garros que alcanza a sacarla sin embargo va a llegar Salvador Ulloa que da vuelta que tiene tiempo que zafa de Martín Garrahan le dice esta la llevo hasta el gol y Salvador termina marcando de esta forma el festejo que seguramente esta es la copa más importante que ha jugado Salvador y está muy cerca de llevársela para su casa el toque hacia el centro le da derecho de paso a Tomás Fernández Llorente que ya estaba repitiendo disparado venía nigerísimo Hilario ahora Salvador con mucho tiempo se va a encontrar esta pelota fíjate el tiempo que tiene lo va a tratar de gametear a Martín casi se la roba de punta no lo puede hacer ahora si el toque otra vez más la definición y el festejo con su palenque medio partido estaba adentro 12 a 7 era la diferencia estaban ganando ahora el abierto y el hándicap en esta final descontaba por la vía de un nuevo penal de 30 yardas Martín Garrahan en la jugada siguiente por eso tenemos nuevamente al Metejón atacando hacia el mismo arco Jaime McKinley que aparecía en la jugada Martín Garrahan que la quiere ganar Martín que la tiene y finalmente era Silvestre Garros el que se la quería llevar la bocha que da contra las tablas y vuelve Diego White que la tiene jugadores que hoy por hoy en estos días están en España jugando un polo en el cual cae realmente se destaca mucho más y porque el polo lo han tratado de hacer de este nivel para jugadores de 1-0 y un gol es bastante difícil es más fácil para ellos jugar el polo de 20 aunque son 3 goles menos es una diferencia notable porque el que lo marca a ellos en vez de ser un 4 de Handia tal vez es un 1 entonces les da mucho más chance jugarle mano a mano a un chico de esta edad con los caballos que tienen y la velocidad que se juega en el polo es muy difícil para los patrones recordar que el primer máster que se hizo en Argentina se hizo de 26 goles después se pasó a 22 y tal vez ese sea el número más inteligente de organizar fíjate que las copas en Estados Unidos el abierto de Estados Unidos era de 30 goles ahora ya se bajó a 26 en Inglaterra la copa de la Reina y la copa de oro es de 22 tienen más chance los patrones de encontrar la bocha en una velocidad un poco más baja mientras vemos que el Metejón sigue y sigue atajando lo único que puede hacer es Pilar Chico defenderse con la pelota no lo logra tener demasiado han empezado a repetir los caballos pero se le está poniendo cada vez más bravo bueno a ver desafíos para la legislación de polo mientras continuamos con la copa provincia de Buenos Aires obviamente trabajar con el polo del interior fortalecer y hacer crecer obviamente la triple corona con los equipos grandes pero también buscarle alternativas al polista común al que trabaja toda la semana y el fin de semana quiere jugar un torneo tranquilo y no encontrarse con cuatro chicos de estos y también poder finalmente sacar un torneo para patrones que pueda crecer sí mientras vemos el festejo de los hermanos Ulloa que saben que la provincia aunque ni que suceda una catástrofe va a quedarse afuera de sus vitrinas está el toque por atrás de Tomás Fernando Llorente que cometía infracción los jueces que dejan seguir por la pelota es gol después de la pausa te cuento cuál es mi impresión de las cosas que deberían cambiar en el pueblo argentino ya volvemos ESPN report le ofrece todas las semanas la actualidad del fútbol argentino sudamericano y mundial el seguimiento de los goleadores sudamericanos por el mundo y los goles de las divisiones inferiores del torneo de AFA ESPN report todos los lunes y viernes a las 21 por ESPN más viva 48 horas de deporte por día junto a ESPN e ESPN más la World League se vive por ESPN más desde Belgrado disfrute los dos primeros partidos de la serie final Cuba se enfrenta con Polonia este viernes a las 12 en vivo y más tarde en local Serbia y Montenegro se mide con el último campeón el poderoso Brasil a las 15 también en vivo por ESPN más partido casi definido para la Copa Provincia un gran incentivo para estos cuatro chicos que fueron a jugar el polo más alto que ellos pueden con este handiap se lo están llevando ante un equipo que había hecho un buen papel Pilar Chico hasta este lugar están ganando el partido y lo están ganando muy bien yo la reflexión te la pido para el final del programa aprovechamos para disfrutar de este último chácar de la Copa Provincia de Buenos Aires el metejón que sigue atacando y ahí está la defensa de los hombres de Pilar Chico Tomás Fernández Llorente que trae esta bocha Tomis que corre para descontar y acá está la tordilla que se bajó y te acordás el principio del segundo chácar porque te hablaba de repeticiones Tommy con tiempo es un gran jugador esta vez lo quemé no pudo definir en esta jugada pero supongo que ellos ya estarán pensando es muy difícil entrar perdiendo por bastante un chácar y encima repetir alguna la llevas buena porque te da la impresión que si la llegás a romper te matás además en el final de la temporada llevas la semifinal de este torneo se había jugado dos días antes de esto todos estos caballos ya habían jugado dos chácar porque las semifinales de ambos equipos habían sido muy duras tal vez uno no está convencido si tiene que repetir o no buena buena gritan como si fueran empatando no bajan la guardia los jugadores del metejón no se quieren distraer Martín que toca la pelota Silvestre se la va a encontrar y sin tocarla da la vuelta se aviva muy bien Hilario Ulloa le marca la infracción y vamos a ver qué tal está Francisco Irastorza de 60 yardas la bocha aquí va de rastrón se termina abriendo sobre la derecha se pierde afuera pocas infracciones vimos ¿no? está editado este programa pero pocas infracciones a favor del metejón que ha sabido mover la pelota bastante bien lejos de los jugadores de Pilar Chico por eso lo que contamos de las infracciones un partido que seguramente se hará muy abierto en este último Cháquer van a tratar de no cometer infracciones ninguno de los dos disfrutar lo máximo posible de esta cancha 1 de Palermo todo de una venía por el lado de Pilar Chico y el último toque de Silvestre Garros que iba entre approach largo y tiro al arco le salió a penitas abierto que no tuvo tiempo de mirar el arco tuvo que correr su yegua esta gran colorada que tiene Silvestre cuando le pegó y levantó la vista se dio cuenta que el approach era un poco largo era un Cháquer muy abierto este último un gran partido de polvo hemos visto dominado mayormente por este equipo pero igual la reacción de Pilar Chico también fue buena en el tercero y cuarto acá tenés otra vez los que pueden llegar a ser el futuro del polvo argentino festejan y festejan cuánta gente que sale de la zona de 25 de mayo y alrededores ¿no? exacto y tienen un momento difícil ¿no? el paso de estos jugadores después de este partido fueron ascendidos a 6 y 5 goles la mayoría de ellos ahora viene lo más difícil montarse encarar la copa cámara de diputados es un salto muy grande se juega a 7 Chákers te encontrás con organizaciones que ya han venido jugando este torneo 6-7 años con caballos confirmados se les hace todo muy difícil mientras que el Metejón sigue taqueando en este último Cháker en la cancha 1 de Palermo Diego White Diego que acelera Diego que se va a meter entre los hombres de Pilar Chico y que termina ganando esta jugada y este gol para marcar uno más para la gente del Metejón una jugada que arrancó con foul no lo vio Matías Baiviene porque cuando iba a pegar el backhander de revés tomó a Fernández Llorente sin querer le tocaron el taco arriba no está permitido enganchar el backhander por eso la pelota le quedó muy fácil a este jugador repitiendo si no me equivoco la llevo al primer Cháker un toque más Tommy que ahí está ves reclama lo que no había visto Matías Baiviene 15-8 creo que todo se definió en el final de ese cuarto Cháker cuando estuvo muy cerca de ponerse Pilar Chico 8-7 el Cháker terminó 10-6 y ahí se fueron las esperanzas de la gente de Pilar Chico que ahora está tratando de terminar lo más dignamente este partido a buscar esa boche aparece Tommy que la levanta de revés busca la revancha de su gol trataba de sacar el cobote desde ahí ahora sí la boche que va buscando el arco apenitas afuera de nuevo una nueva oportunidad que se le pierde por poco la tercera han sido mucho más efectivos los almentejón llegando al arco creo que ahí le vuelven a hacer fabula a Tommy o hacía faulelo o el otro pero en el momento de pegarle a la pelota le pegaron adelante de la tordilla el juez que no pita está dejando jugar bastante este último Cháker partido que ya estaba definido y ahora Tommy que dice si esta va a ser la vencida da vuelta corre, corre, corre igualmente llegaba Hilario Ulloa con todo para ir a marcar pero tenía que entrar de revés y le hicieron combo finalmente 3 por 1 el tercero a Tommy se lo dieron esto es falta de experiencia también fíjate en vez de ir a buscarlo enseguida ahí que se había su yegua ganaba le ganaba clarísimo a la tordilla de Tommy se mete derecho comete una infracción clarísima le va a dar la posibilidad del lugar a Martín ¿cuántos goles? 6 de foul en un partido 7 mirá 7 con este todos de penal en un partido apretado yo tiró dos lugares un 40 y 3 30 en un partido más apretado ese tipo de fouls te pueden costar te corrijo 4 30 si te puede costar caro por ahí está la diferencia entre ganar y perder un partido de este nivel por suerte para ellos sumaron muchos más goles y por eso la diferencia es de Sainz 15 a 9 se ponía el partido obviamente todo definido para el lado del metejón Tomás me alcanza a ganar esta bocha y mete esta habilitación para Silvestre Garros junto con McKinley el único que no había marcado pero aquí Silvestre que por lo menos se lleva el gusto de marcar lo que sería el último gol del partido no creo que haya tiempo para mucho más en las acciones y Pilar Chico por lo menos achicaba las cosas en el marcador un muy buen pase de Tommy en el medio ya Craig McKinney que era ayudado por Hilario Duyo a alcanzar su taco parecía que se le complicaba a Silvestre un gran toque finalmente para sumar este nuevo gol 24 segundos quedaban de juego todo definido 15 a 10 iba a ser el resultado final de este partido un gran partido en la cancha 1 de Palermo una gran copa y ojalá cada año siga aumentando en cantidad de equipos de importancia porque esta clase de jugadores necesita estos torneos para que el salto del metropolitano a la cámara no sea tan grande saben que es muy importante para ellos este torneo por eso festejan y están festejando desde el segundo cháquer cada gol como si fuera la final del abierto se lo merecen felicitaciones a la gente del Metejón un saludo final de alegría de los chicos del Metejón de la familia Ulloa ahí están los hijos de Salvador Hilario y Salvador hijo Diego White y Francisco y las Torza los que completaron este conjunto del Metejón nueva pausa cuando regresemos estaremos con entrega de premios ¡Gracias!